Gracias al trabajo de DIF Estatal a favor de las mujeres en su lucha contra el cáncer de mama, en el marco de las actividades de octubre, denominado Mes Rosa, cientos de trenzas han sido donadas por personas con buena voluntad, que se sumaron a esta campaña de donación de cabello. Incluida la labor altruista de niñas y niños de los Boy Scouts de los estados de Zacatecas, por la donación de 235 trenzas de cabello que serán utilizadas para la elaboración de pelucas oncológicas. Recuerda que en todo este mes, los diferentes centros de desarrollo y las oficinas de DIF Estatal serán utilizados como centros de acopio para recolección de cabello. Para donarlo, el cabello debe de medir por lo menos 30 centímetros de largo. No debe estar decolorado, debe estar limpio, seco y sujeto a manera de trenza. No importa si el cabello está teñido, con luces o capas.